Música Ya estamos en la parte 6 chavos, vamos a ver que nos depara en Little Nightmares Ya para terminarlo, por fin Y chequen el video de los Amiibos, esta muy interesante eh, para que no se lo pierdan Como crear, digamos que Amiibos personalizados Ah, ya habíamos pasado esta parte y nos regresó, córrele, córrele Corre, 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 corre Corre al otro, corre al otro, corre al otro Madres, no salté, que wey Otra vez, vamos rápido Correle, correle, correle 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 Súbete, ay, no puede ser ¿Por qué? Y lo está haciendo súper bien Así es como se tiene que hacer, súper rápido Otra vez ya Chingada, vamos Vamos, vamos Si llego hasta acá, si llego hasta acá, si llego hasta acá Ahí está Soy pro Vámonos Sí, estoy seguro que por aquí ya había pasado No sé por qué me regresó tanto Madres Este wey De hecho ya se está prendida esa madre ¿Ya vieron? Correle, correle, chiquilla Correle, correle, que te agarre este wey Ay, madres Casi, casi Casi me agarra este cabrón No, no me agarras ahí No, no me agarras ahí No, sal Sí, salieron dos gnomitos Dos gnomillos Ok Por acá no se puede nada Ni puedo lanzar el monito este para abrir el elevador Pero vamos a llevárnoslo de todas maneras por cualquier cosa Ah, no, ya me acordé para donde era Por aquí abajo Sí, me regresó un buen Según yo ya había pasado toda esta parte Me la pelaste Ven, ya está Hasta que hacer en esta parte Porque ya la había pasado Y ahora hay que subir acá Y hay que subir acá Y acá Y acá Y acá Ay, wey No me alcanzó Ahí está Vámonos Perrines Vamos a subir ahora aquí Y ahora es por acá Ajá Muy bien Ok Así ya se fue este wey Aquí nos quedamos En esta parte De estos relojes Acá Aquí todavía no sé bien Qué onda No puedo jalar la silla Entonces directo acá Madres Ay, wey Córrele, córrele Ay, sí me agarró Maldita sea Pensé que no me iba a agarrar A ver, entonces Debe haber una forma de evitar que nos vea este desgraciado Ok Ok, 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 ok Ok Ah, ahí está Sonaron los relojes Y lo distrajeron Vámonos 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 Aquí no puedo subir Por esta sí Pero No puedo saltar Al anaquel Entonces Ah, ven acá Ven acá Listo Nomita agarrado Tampoco por acá A ver Por aquí Debe ser por acá Ajá Perfecto Ya para subir Exactamente Hasta arriba Y vámonos Vámonos Rapidísimo No, no, no Ah, qué pedo Uh Uh No sé No sé qué hice Pero me solté sin querer De repente Shit Ah Ah No Y no me vio No me ha visto No me ha visto Uy Qué suerte Pensé que me iba a ver Allí Vámonos 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 Ay, wey Ahí está Mierda 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 ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah! ¡Shit! Pensé que se iba a quedar con la vela o algo, pero no. ¡Ay! Sí me agarró. Me trabé. ¡Ah! ¡Ven acá, pendeja! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, ya está! Pasamos, listo. ¡Ah, ok! Sí, palanca. ¡Ah! Y cómo me voy a llevar esta palanca para allá. ¡Como, como, como! ¡Ah, ya está! ¡Entra, entra, perro! ¡Va la verga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, creo que no me siguió! ¡Ah, qué imbécil! ¡Ay, no! ¡Qué idiota! ¡No brinqué! ¡Maldita barra espaciadora! ¡Ay, güey! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay, está, ahí está! ¡Vámonos! Muy bien, muy bien. ¡Pasé, pasé! ¡Vámonos, vámonos! Pues, perrillos. Vamos a continuar, vamos a continuar. ¡Ah! ¡Chingado! Pensé que no me iba a hacer nada a ese pinche vapor. Creo que hemos visto todas las muertes de esta niña en estos videos. ¡Mil maneras de morir! En Gamecast. Ok, ya vi. Tengo que empujar algo para poder subirme y jalar la palanca ahí. Entonces, tengo que jalar este. Pero, obviamente, voy a tener que hacerlo y brincar después, porque si no me voy a morir. Ok. ¡Vamos, vamos, chavos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, espera que lo pueda jalar! ¡Ah, eh! El juego me ayudó, gracias. Se vieron, notaron que la iba a cagar. Que ya iba a morir sin remedio. ¡Ahí está, muy bien! ¡Qué animación! ¡Uy, wey, wey! ¡Me quedé a nada de morirme! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, chavos! ¡Qué correr! Aquí hay la amparita. Yo no sé de qué sirve que se guarde ahí, si de todas maneras... ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡Uy! Ok. No hay que correr, entonces. Ahí está. ¡Vuelo, rata! ¡Ven acá, rata! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Utame, rata! ¡Ay, córrele, 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 momón! ¡Córrele, momón, córrele, momón! ¡Agáchate, agáchate! ¡Ay, te odio! Este juego, de verdad... Jugarlo con el teclado y con el mouse es tan frustrante. No responden los controles como deberían. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 ya. Te me vas a la chingada, perro. Acá. Ajá. Y ya. Ojalá se le rompa a esa madre. ¡No! ¿Qué tengo...? ¡Chingado! ¿Qué tengo que hacer? ¡No! ¿Y luego qué? ¡Ay, no! Si ya... ¡No! ¡Ay! ¡Chingado! ¡Ah! ¡No! ¿Qué... ¿Qué jodidos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Por qué? Está jalando, está jalando. ¿Y ahora qué diablos? ¡Ay, maldito juego! A ver, a ver. Debo de poder jalar de otro lado. De aquí, de aquí. ¡Ah! Ahí está. ¡Oh! ¡Jo, jo, ju! ¡Uy, güey! Le corté los brazos. ¡Shit! ¡Qué pro! ¡Oh! ¡Qué chido! Después de tantos fails, y fails, y fails, y fails, y fails, y fails, y fails. ¡Ay, diablos! ¡Maldito juego! ¡Y ya se buggeó! ¡Ya terminó aquí! ¡Bye! ¡Ja, ja, ja! 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 Entonces, yo creo que ya maté a ese, ok. Ya no me va a seguir, supongo. Quiero suponer. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a proseguir por acá. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un cuerpo? No sé, yo me voy a seguir con esta madre. A ver qué paja, pa' ver qué paja, pues. ¡Oh, ahora hay un cocinero ahí! Creo que ya hemos llegado con un nuevo enemigo. ¡Muévete, muévete! Creo que se va a caer. ¡Ah, no! Otra vez tengo hambre, diablos. ¡Cómete a la rata! ¡Shit! ¡Oh! Creo que sí cayó en una trampa la rata. Creo que sí nos vamos a comer una rata. A ver, ojalá que no, porque me da mucho asco las ratas. Diablos, sí, ahí está la rata. ¡No, ratita! ¡Te vamos a devorar! ¡Perdónanos! ¡Perdónanos! ¡Vean, pobrecita! Diablos, está loca esta niña. No sé qué pasa con ella. De hecho, yo no sé si ella es la víctima de esta historia. Diablos. Diablos. Creo que hay que empujar esta. Ajá. Y es para subir acá y vámonos a continuar. ¡Ay, sangrita! ¡Yam! ¡Sí! Tengo que empujarlo hacia allá para subirme. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Delicious! ¡Ay, shit! ¿Qué? ¿Qué onda con este gordito? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué gore! ¡Shit! ¡Camina, perro! ¡Camina, perro! ¡Ya no te detengas! ¡Ya no te detengas! ¡Corre por tu vida! ¡Si valoras tu vida! ¡Shit! ¡Aquí! ¡No me atrapas, panzón! ¡Ja, ja, ja! No sé qué estoy haciendo! Creo que le estaban dando un ataque al gordito o algo. Tenía candado eso, entonces. Por aquí deben dar la llave o no sé. Ok, si es por acá, muy bien. Y aquí, obviamente, la ventanita. Perfecto. Ya llegamos a unos baños sucios y despreciables. A unos... Vamos a ver qué hay acá. ¿Cómo es el chef? Si estaba... Allá abajo, ¿cómo puede estar aquí? Oh, ya se acaba de despertar. Esto no puede ser bueno. Yo creo que nada más entré al brutal del avís, pero dirían por ahí. Ay, ya la vi, ya la vi. Mierda, mierda, ya se paró. Ya se levantó este gordito. ¡Uy! Ya vi a la llave. ¡Shit! Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. A la goma, a la goma, a la goma, a la goma, a la goma. ¡No! No hay salida. No hay salida. No hay salida. Entonces que diablos Ahí está No tires nada No tires nada Y yo creo que desde aquí Ya me puedo tirar a la cama Creo que ya se fue Ya no hago pisadas Shit Ahí está Y la llave Ah, sí quedó aquí Ay, pensé que se la había llevado Ok, vámonos con la llavecita pues Y entonces hay que bajar por acá Porque no hay otra forma Creo que ya no sirve Ah, sí, ahí viene Ah, ok Porque él bajó Este es su elevador privado Y ahora hay que hacer lo mismo Pero ahora con la llave Ahí pasó el gnomo, ¿ya lo vieron? ¿Qué te andas queriendo esconder, perro? Agarra el bote No 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 No, maldito gnomo Ay, shit Maldito gnomo Y ya no tengo la llave Y ya no tengo la Jodida llave Ah, sí Aquí está Uy, al menos Donde está Este gordito Estaban Los tomatitos Estaban Vámonos, 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 vámonos. Ah, listo, listo. Ahí está. Yo no quiero saber nada de esta cocina, ni de nada. ¿Por qué no te pasas? ¿Qué te pasa? Ok, no puedo pasar por ahí, entonces por acá arriba. Seguramente. Ahí está. Ah, ok, está cerrada. Aquí es donde trituran carne o algo así. No puedo pasar por ahí. Acá ya vi. Y eso, ¿qué? ¿Eso en qué me ayuda? A ver. Ah, ya sé qué voy a hacer. La segunda salchicha. Más carne, necesito carne. Bueno, ya no había más carne, entonces voy a tener que hacerlas, yo creo, yo. A ver. Vamos a agarrar estas. No las puedo agarrar, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay! Diablos. Ok, creo que sí estaba bien. Hay que echar más carne. Ahí está ese jamónzate. Ven acá, jamón. Y ese de ahí de la mesa, ¿por qué no podré? A ver. A ver si lo puedo jalar. Sí, ahí está. Con este serían dos piezas. Y a ver si hay algún otro por acá. No puedo pasar por aquí. A ver, por aquí. Aquí hay una muñequita. Una muñequita ye ye. Ok, no, nada. Vámonos. Supongo que con esas piezas son suficientes, entonces. Necesito empujarlo más al centro, no se nos vaya a pasar o algo. Listo, listo. Ahí está. Dos piezas otras. De jamón. O lo que sea, de pierna, no sé. Ok, ahí está. Sí funciona. Y ahora sí, vamos a agarrarnos el alonganizota o el chorizo o las salchichas. Lo que sea. Perfecto. Ya pasamos. Ya evitamos al gordito. No podemos culparlo. Estaba hambriento. Pero tenía mucha comida. No sé por qué se aferró a comerme a mí. No sé, pero yo ya mejor corro a todos lados. Estas partes donde te puedes esconder de repente. Ah, hay otra llave. Sí, ya sabía que el escondite era para algo. ¡Ay! Ya sabía, ya sabía. Maldita sea. Niña, tienes una suerte terrible. Ok, vamos a continuar. Ya no nos vamos a esperar a que... Ahí está. No, porque precisamente es donde estoy escondido. No, porque precisamente es donde estoy escondido. Y me fui, gordito. Hay que buscar otra llave. Quiero ver que suba. Quiero ver si va a subir. Sí, ahí viene. No, 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 no. Te voy a machetear Oh, ya vi la llave Ya vi la llave No la había visto Estaba más Consternado en él Ya sé que tengo que hacer Supongo Ahí está, vámonos Rápido, rápido, rápido Porque ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Este papu Córrele, córrele, córrele Ay, güey Creo que Me escondí bien Epale, epale, gordito Uh Este juego está bueno, eh La verdad es que sí te Pone cierta intensidad Yo no sabía si era por ahí Pero lo supuse Ese instinto gamer Que te dice las cosas Que te dice que hay que hacer Esta bombita No se puede hacer nada Por acá tampoco Ok, es por acá Otra vez por abajo Del piso Y el gordito Siguiendonos Yep, ya sabía Ya sabía Hay otro Hay dos Son gemelos O qué diablos Son dos Igualitos Igualitos Y estos están lavando Estos están lavando trastos Entonces No sé si todos los que nos hemos encontrado Sean el mismo O son todos diferentes Ya me Ya me dio curiosidad Creo que vamos a tener que correr Como el viento Tiro al blanco Ok Creo que no me vieron No Creo que no entraron acá Sí, qué estúpido Ya me agarró Ya me agarró Ah, no No me agarró No me agarró No me agarró No me agarró Y ahora Y ahora Ok 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 Listo Ahora tengo que encontrar la forma de subir Yo creo que es por aquí Y para poder irnos Ahí está Ay, no Si me ven Pero no me pueden bajar ¿O sí? No No pueden bajarme Parece que no pueden bajarme Parece que algo quieren intentar No Le va a bajar a la palanca Ok Ah, no Uy Pensé que iba a moverle a la palanca esa Ay, diablos Creo que aquí me tengo que bajar Diablos ¿Por qué no? Ay, ¿por qué no te bajaste? No puede ser Corre, 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 niña idiota Uy Uy Uy, 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 uy Cuánta acción en este juego De verdad Jajaja Está bien bueno Ay, vamos a dejar hasta aquí esta parte Esta parte tan larga la verdad Pero estuvo bien, bien buena Espero que si hayan gustado este video Sigan, este, suscritos al canal Yo soy Escaso Y nos vemos en los próximos videos de Little Nightmares Yo creo que ya estamos en las partes finales Para poder terminar este juego Y comentar que tal nos pareció la historia Y todo acerca de este juego Que la verdad es que es muy extraño Hasta la próxima